Es que tengo cualquier de él y... El personalizado no? No lo pudo el tengo El de... el Brian O'Connor? Si Ay boludo Este me ha arropado y... Es de Creeper po Esta buena ah, del Minecraft Si Ando buscando un cabrón El tema no se ve tan difícil o no? Esta re fácil Han volado por... por los autos o no? Si por al menos el primer auto Ay 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 No no paso Oh si paso Ah Ando buscando un cabrón Para partiendo su madre Y este caete ya o lo vamos? Ah horrible 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 es malo el bici No No Uy si culado Mira aprieta el L3 para activar el turbo Ah? Aprieta el L3 para activar el turbo Si ya huele a nadie Se que esta huele se va a formar un bote Jajajaja Oye saludos Si que saludo Si po Para el turbo Si po Para el turbo No creo que sea tan buena onda po No creo que sea tan buena onda po No se pa tio culado Hola Yo sabía que hermano me esta cortando no mucho man's track Dime que Dime que Nooo hermano Que estoy por el lado Esta en la mierda deuda El avión me cago en Por la mierda deuda Yo no puedo pasar el avión hermano que pasa Yo no puedo pasar el avión hermano que pasa Y el crimen me saco un lado Siiii Y ahora tu también Ah no Buscando un cabrón Oh también caí Yo no puedo pasar el avión Esta huele es la mas facil por un avión Como le voy a acostar al Vicente Pues si a mi me esta acostando Ooooo No puedo pasar el avión Jajajaja No, la vía está en la mierda deuda Oh No puedo pasar el avión Cuidado que le he puesto el avión Por mano Nunca me he puesto el avión a mi Si por eso es tan cabrón Oh, me pasé la motina a la primera Dejate Oh, mira igual todo Mira el coqui Asi conchetumare Y esta caga de auto No hace dejo aquel tanto No, si ese es un mundo asi Jajajaja Vicente que le va a salir a la chicha para la vión Jajaja Espero que como lo haces Que paso Vicente que hasta ahi Ay no se puede tomar Ay, creo que si Estoy con el antiaéreo ¿Cuál es ese? Es que no Pero si todos los lados son antiaéreo Por fin Ay este huele Ay este huele Es huele Ay esta que viene el camión Otra huele Y eso que te quede una ala nomás Esta bien culio Vale que llame Que razón te caíste Si Habla fuerte Si Se escucha abajo Si Si Ah no puedo pasar el adiós Ah, no puedo pasar el adiós Ah un hueón esta el track un día Ah Ay todavía no puedo pasar el adiós Ah un hueón esta el track un día uuuu como un crack como un crack boludo y bueno me acabo de pasar como un crack lo que dice es que me cruzo pero no tanto porque ya ah hermano no puedo es que me lo paso yo de yo de cabeza me cuesta mucho el avión me lo paso me lo paso de cabeza hermano de cabeza me lo paso me lo paso listo jajajajajajajajajajajajajajaja que es como el aterro cuanto tengo que ser mas ah no que pasa hasta el anterior si oh esta enamorado esta enamorado esta enamorado tiene betas culiao oye hermano te puedo agarrar la guía ya tiene 10 años y tiene jipeta que? tiene jipeta y tiene 10 años que? para el último culiao si que habla ahi con que andas ahora sucio? con Andalucion llevas hasta la ambulancia? si ooo jajaja paseo para abajo? no se, pero este huevo hermano va rebugueado si va rebugueado no? como que voy avanzando asi despues parezco a otro lado despues parezco a otro lado hermano te llena el aire o no? no que pasa bici? que pasa bici 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 ooo a eso le hiciste enojar despertaste a la bestia jajaja cua ta bici barranchaa ¡Ay, hermano! ¡Vinca! ¡Vinca! ¿Den ojo? Ojalá nadie planta. ¡Uy, hermano! ¡Está bien culiado! ¡Alguien trae de Chipanacha! ¡No puedo pasar este camión culiado! ¡Ay, no, no! ¡Pitchi Parancha! ¡Pitchi Parancha! ¡Vienes por la izquierda! ¡Pitchi Parancha! ¡Oh, ascello! ¡Oh, ascello! ¡Es rebevido! ¡Es rebevido! ¡Oh, no puedo pasar este camión culiado, hermano! ¡Viscando con color amarillo, hermano! ¡No, ascello! ¡Bitchi Parancha! ¡Ya! ¡Ya! No se ponga así, rey... ¡Se apagó a la derecha! ¡Ah, pero! hermano por pasar este camión yo me voy a quedar aquí todo el rato ahora hermano vete pasarme esta es que hermano que pasó? se cayó al final chocó por la cabeza del creeper jajaja yo quiero reír no llore mira por donde no voy a entrar mira mira el camión ha rejuguido hermano ha aparecido en otro lado no wey por madre de dios voy re recto no wey por madre de dios voy re recto jajaja 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 nooo oh si ya va a ser wey jajaja aaaah ojo 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 oh ojo 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 aah ah si jolana mantan a costar el culiao aca de ser culiao lo pide que no hay culiao hay mal vici baracha ah por eso grita el culiao vici todo lo que pasa vici baracha pero Vicente anda con calma por mano, no podía acelerar, se está enfrenando mira, te sentí para el lado, mira, la pasó ojalá se escuche, por hermanito noo, por nada este famoso o no? no, este famoso te van a llegar a las minas no, por nada no, por nada no pueden decir eso pero es que nos vamos ¿de cosa? nos vamos ¿de cosa? si, se me hace cosa si, si, nos vamos nos va a llevar el dinero dinero buen rato a ver, intenta chocarme no no pero bueno tengo que ver ¿te ves? si, no me puedo pasarte camión no 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 que pasa bici, que pasa bici, que pasa bici, bici paracha, bici paracha, coma bizcocho, bajo el mapocho oye cuanto sale tu hermano brindao? oye si te voy a apuntar de la carrera te voy a apuntar de la carrera ah porque ya no se lo paso ya si te voy a apuntar de la carrera se hace desesperación quit no a todo sí ahí de nuevo está el sucio está el sucio el sucio el sucio se lo tenía en el obvio coche se cago se cago el bici tiene un trato de culeadas entre ustedes es alex no, quiere decir una rueda no vamos a tener un trato no 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 un punto de y 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